Muchas gracias. ¿Cómo está la energía de México? ¿Cómo están los jóvenes de México? Y van a ver ahorita quién mande y quién va a mandar. ¿Cómo están las jóvenes de México? Esta es toda la energía que necesitamos. Muchas gracias de verdad por esta oportunidad que me dan de venir a reencontrarme con nuestras jóvenes, con nuestros jóvenes. Quiero darle las gracias, por supuesto, a todos estos dirigentes, dirigentas, de manera particular a mi amigo, a Dante Delgado, un hombre que estimo y del que aprendo diariamente. Muchas gracias, querido Dante. Quiero saludar la presencia de un hombre, un hombre talentoso, un hombre trabajador, un hombre preparado, un hombre que se va a convertir en nuestro próximo presidente de la República, Ricardo Anaya. Muchas gracias, Ricardo. Un hombre muy joven, además. Nuestro candidato más joven en esta contienda a la presidencia de la República. Y de manera muy especial, gracias a todas, a todos ustedes por esta oportunidad. Quiero decirles que de camino a este evento, pensando en que nos vamos a reunir con nuestras jóvenes, con nuestros jóvenes, es inevitable el pensar en estos eventos recientes que hemos vivido en la Ciudad de México con los jóvenes que hicieron suyas las calles de esta ciudad en un momento de tragedia fuerte para la ciudad. Hablo de este pasado 19 de septiembre, donde muchas, muchos de ustedes se dieron cuenta, confirmamos, lo importante y lo fuerte que es la presencia de nuestros jóvenes. De manera decidida, sin pedir permiso, salieron de manera organizada, se apropiaron de las calles, se organizaron, se tendieron la mano y ayudaron a sacar adelante a nuestra ciudad en un momento de tragedia. Pero esto también lo vimos en diferentes lugares de la República. Las redes, los medios de comunicación dieron cuenta de esto y confirman la fuerza de nuestros jóvenes, el poder que tienen nuestros jóvenes. Y recientemente, en un evento que también ha sido fuerte, se dio a conocer aquí en la Ciudad de México, en principio una denuncia de la desaparición de uno de nuestros jóvenes, de Marco Antonio Sánchez, que seguramente ustedes también oyeron de este tema, y que de inmediato, de nueva cuenta, fueron los jóvenes en la ciudad, pero también en diferentes lugares de la República, que de inmediato se organizaron para demandar respuesta, demandar justicia, demandar información y la aparición de este joven. Por fortuna apareció, por fortuna sobre todo sus padres tuvieron esta buena noticia, pero lo refiero sobre todo confirmando la fuerza, la presencia, la capacidad de nuestros jóvenes en nuestro país. Y por eso a mí me da mucho gusto esta reunión, me da mucho gusto esta oportunidad que tenemos, porque es relevante por lo que viene en los próximos días, meses, para nuestra ciudad y para nuestro país. Ustedes saben muy bien que tendremos en nuestras manos el próximo primero de julio la oportunidad de decidir qué queremos para nuestro país, qué queremos para nuestra ciudad los próximos seis años. Y es muy importante el tener este espacio para platicar, para confirmar con ustedes lo urgente, lo importante de que nos coordinemos y de que ustedes participen en estas decisiones del próximo primero de julio. Es importante porque tenemos la oportunidad y yo diría incluso la obligación de advertir, de comunicar a la gente que lo que vamos a tener en nuestras manos es la decisión de dos proyectos, dos opciones que van a estar en juego. Y yo no me entretengo mucho hablando del PRI porque cada vez está más claro que no es opción, cada vez está confirmándose más que la gente el próximo primero de julio sin duda se va a encargar de sacar al PRI de la presidencia de la República y de todos los espacios en los que todavía volvemos. Eso está claro. Eso está claro y también hay que decirlo abiertamente, de eso en gran medida nos hemos encargado los que formamos parte del Frente. Por eso no me entretengo en esa parte. Yo hablo de esta definición que ya está tomada de que vamos por un cambio el próximo primero de julio. Pero lo dice bien Ricardo Anaya cuando nos platica de la diferencia entre un cambio y otro cambio. Uno de ellos, ustedes lo conocen bien, es ese que propone el regreso al pasado. Es ese que propone todavía convencer a la gente de que vamos a poder resolver los problemas del país y de la ciudad regresando a las apuestas personales, haciendo todo a partir de una persona. Eso no funciona. Eso está claro que no le ha resuelto problemas al país porque de 30 años a la fecha el país no solamente no ha avanzado, el país ha retrocedido. Ustedes lo saben muy bien. Y esto ha sido porque no hemos cambiado la forma de hacer política. Seguimos apostándole cada seis años a que una persona nos venga a resolver todo. Y ahí estamos cruzando los dedos y diciendo ojalá que ahora sí nos vaya bien, ojalá que este sí piense en nosotros, ojalá que este sí se acuerde de los jóvenes, ojalá que quiera hacer cosas por su país. Esto no puede seguir así. Esto lo entendimos muy bien quienes estamos integrando hoy esta opción del frente. Lo entendió el PRD, lo entendió Acción Nacional y lo entendió Movimiento Ciudadano. Dice perfectamente Albert Einstein cuando afirma que solo los locos esperan resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. ¿Qué necesitamos hacer? Cambiar la forma de hacer política. Por eso le dimos vida al frente. Por eso decidimos dar este paso. Y que tiene mucho que ver con esa actitud que caracteriza a nuestros jóvenes. Yo lo digo convencida. Nosotros los que integramos este frente somos hoy ya con el apoyo de ustedes, estamos próximos a convertirnos en los candidatos más jóvenes que vamos a esta contienda. Y somos los candidatos más jóvenes, no solamente, en algunos casos porque lo aparentamos, pero somos los más jóvenes porque tenemos esa actitud y esa energía que caracteriza a los jóvenes. ¿Cuáles son esas cualidades que tienen nuestros jóvenes que debemos de aprovechar y que por ningún motivo nuestros jóvenes deben de perder? Primera y muy importante, la capacidad de no resignarse. Eso es lo que identifican nuestros jóvenes. Cada que les quieren recetar una historia, los jóvenes no se resignan. No se resignan cuando les dicen tú no vas a salir, tú no vas a estudiar eso, tú no vas a ir a la escuela porque eres mujer, tú no vas a quedarte fuera del matrimonio, tú no vas a hacer una serie de temas en donde los jóvenes una y otra vez dicen no me resigno. Y nosotros en el frente con esa actitud dijimos no nos resignamos a que este sea el país que nos quieren vender. Un país donde el miedo es el que prevalece. Un país, imagínense ustedes, nuestros jóvenes no pueden salir a divertirse sanamente porque nos da miedo lo que pueda pasar con ellos. Porque los padres se quedan echando bendiciones y diciendo ojalá que te vaya bien y con el Jesús en la boca. Eso no es normal. Estamos en una situación de emergencia y no podemos resignarnos. Segunda característica importante de nuestros jóvenes y que también tiene el frente. Esa condición idealista, esa condición soñadora que cuando se acompaña de energía puede hacer realidad lo más ambicioso que nos propongamos. Y aquí les quiero platicar que no fue nada sencillo darle vida a lo que hoy se conoce ya como esta coalición del PAN, del Movimiento Ciudadano y del PRD. Cuando empezamos a platicar de esto, les quiero decir, empezamos a hacerlo con mi amigo, con Dante Delgado, empezamos a hacerlo con Ricardo Anaya y se veía muy cuesta arriba. Ya se frotaban las manos los que se veían en la boleta, solamente los dos proyectos, el de la corrupción que ustedes ya conocen, que ni se los menciono, ya saben a quién me refiero. Y el otro proyecto, el del pasado, el de la incongruencia, el de las ideas que no tienen sustento, que también ya saben a quién me refiero. ¿Y qué opciones teníamos nosotros? Resignarnos a que eso fuera lo único que le quedara a la ciudadanía o trabajar, ir contra todo pronóstico y llevar adelante el frente. Ustedes recordarán que cuando nos atrevimos a empezar a esbozar esta idea, se nos vinieron encima, ¿se acuerdan? Nos empezaron a decir que los problemas eran ideológicos, que no se podía juntar el agua y el aceite y eso no era más que un pretexto. En realidad ya tenían claro el potencial, la fuerza del frente y lo que eso iba a significar. Ese era su verdadero miedo. Y la confirmación de que esto no era real, pues ya la tenemos. Aquellos que decían, incluso que se salieron de nuestros partidos, pretextando que se iban, porque este era un tema ideológico, véanlos ahora dónde terminaron. Se fueron a alianzas que todavía no nos pueden explicar con el PS y con todos estos partidos, donde la incongruencia se volvió a confirmar. Y otro tema también muy importante, lo que tiene que ver con el asunto de los problemas del país. Violencia, inseguridad, desempleo, la falta de oportunidades para nuestros jóvenes. No son problemas ideológicos. Estos problemas están perfectamente identificados y requieren de formas nuevas de hacer política para poder resolverlos. Eso está claro y por eso dimos el paso adelante. Nos pusimos a trabajar, a convencer internamente a nuestros partidos de la importancia de hacer algo diferente. Y es muy importante compartirlo con ustedes para que nos ayuden a pasar la voz, a comentarlo y a compartirlo con mucha más gente de aquí al primero de julio. No se trata de una alianza electoral. Lo ha dicho varias veces Dante. No se trata de juntarnos para ganar una elección. Ya lo hicimos. Ya lo hemos demostrado y ya hemos ganado. No tenemos duda que el Frente va a ganar la presidencia de la República. Va a ganar la repatura de gobierno. Vamos a ganar en todos los estados, la mayoría del Senado, la mayoría de diputados federales. Está claro que tenemos esa fuerza. Y si no echen una revisadita, otra vez ya le subieron de volumen a los ataques, otra vez contra nuestro candidato. No es casualidad. Tiene que ver con esa preocupación y esos nervios que les dan cada que subimos en las encuestas. Y les comparto un buen dato también, sobre todo para aquellos que nos visitan de otros lugares de la República. Encuestas recientes aquí en la Ciudad de México confirman una tendencia muy clara. Con todo, y que los del otro proyecto salieron con bastante anticipación, violando la ley, empezaron a hacer pre-campañas y campañas, diciendo que, buscando unas figuras ahí raras para burlar la ley, no lo digo yo, lo dice el Tribunal Electoral, que les acaba de emitir una sanción por actos anticipados de campaña. No obstante a eso, las tendencias al día de hoy son muy claras. La candidata del otro proyecto aquí en la Ciudad de México va a la baja. La candidata del proyecto del Frente a la Jefatura de Gobierno va a la alza. Vamos arriba de las referencias de la Frente y vamos a ganar la Jefatura de Gobierno. Y les quiero decir entonces, amigas y amigos, que no hay duda. Es cierto, es real, que tiene todo ese poder el Frente, por eso se pusieron nerviosos y por eso trabajaron para tratar de desarticularlo. Hoy el Frente es una realidad y el Frente necesita seguir siendo la propuesta joven, la propuesta nueva, la propuesta fresca. Y es muy importante que se tenga el respaldo, el apoyo de todas y de todos ustedes. Que se sepan integrantes y parte del Frente. No se trata de invitarlos a un proyecto, se trata de que sepan que el proyecto son ustedes. Aquí hay jóvenes talentosos, jóvenes echados para adelante. Hay jóvenes, mujeres también, echadas para adelante, que todos los días dan muestra de esa fuerza, de esa energía y de esa capacidad. Yo no les tengo que platicar a ustedes de lo que ustedes son capaces cuando se saben organizar. Y si no, nada más echen un ojito cuando se quieren salir a la fiesta, a la escuela, a la marcha, a la movilización, a todos estos eventos, ustedes se organizan solos y se organizan bien y de inmediato. Es muy importante que toda esa capacidad esté en favor de este proyecto. Y quiero, antes de concluir, solamente comentar con claridad la diferencia entre un proyecto y otro en favor de nuestros jóvenes. En un proyecto, el otro, el proyecto viejo que le apuesta al culto a la personalidad, ven a los jóvenes como una oportunidad electoral. Y lo digo abiertamente, no hay propuestas de fondo que busque cambiar y mejorar la realidad de los jóvenes. Se la pasan hablando del diagnóstico, de los problemas de los jóvenes, pero no resuelven. Han tratado de proponer una serie de alternativas, universidades, lo pongo entre comillas, con una característica. Para entrar a las universidades del otro proyecto, tienes que ser y tienes que aceptar prácticamente ser militante del otro proyecto. Aunque no te lo dicen, aunque no te lo dicen, pero estás dentro de todo un proyecto. Desde el anuncio, el nombre, los colores, y todo lo que dentro de esas supuestas universidades se trabaja, tiene un fin electoral. Eso no se vale. Eso es incluso poner el dedo sobre la llaga. Cuando algo duele, cuando algo lastima, ustedes lo saben bien, si encima vas y le pones el dedo a la herida, eso duele. Eso no busca resolver ni curar lo que hoy le duele a los jóvenes. En el otro proyecto, en el nuestro, está claro. Nuestro objetivo, cambiar y transformar la vida de México. Y para eso necesitamos aprovechar la energía de nuestros jóvenes y cambiar y transformar la realidad de muchos de nuestros jóvenes. Por eso aquí hay un compromiso real. Aquí le estamos apostando en serio a generar opciones educativas en donde no haya condicionamientos para la militancia y la ideología de nuestros jóvenes. Que el simple hecho de ser joven en este país y en esta ciudad te dé la garantía de estudiar y de trabajar y realizar y materializar todos tus sueños. Ese es nuestro objetivo. Ese es nuestro compromiso. Y esa es la enorme diferencia. No vemos a los jóvenes como una oportunidad electoral. Los vemos como la oportunidad de transformar la realidad de nuestro país. Y ustedes lo saben muy bien. Tienen toda esta fuerza y tienen toda esta energía. Esa es una diferencia importante que necesitamos comunicar a los próximos días, a los jóvenes, a la gente, en nuestra ciudad y en nuestro país. Necesitamos que los jóvenes hagan suyo el proyecto del Frente. Que le digamos a la gente que el proyecto joven es este, el del Frente. Porque estamos dispuestos, demostrando con hechos, a cambiar la realidad de nuestro país. Eso es importante hacerlo con ustedes. Y yo les pregunto, ¿nos van a ayudar a ganar? ¡Sí! ¿Nos van a ayudar a convencer a la gente? ¡Sí! ¿Les vamos a platicar de este proyecto? ¡Sí! Bueno, y yo les digo además con toda claridad, porque estoy convencida y comprometida. Lo he demostrado con trabajo a lo largo de todos estos años, de toda mi vida. Que no quede duda, cuando con el apoyo de ustedes llegue a la jefatura de gobierno, vamos a trabajar más por las mujeres jóvenes de esta ciudad y de este país. Porque son también las que más lo necesitan. Necesitamos a nuestras jóvenes y a nuestros jóvenes en la escuela. Los necesitamos en las universidades. Los necesitamos trabajando. Los necesitamos sacando al país adelante. No podemos tener a nuestros jóvenes con resignación. Y yo sé que los jóvenes del Frente lo van a impulsar con toda energía y con toda convicción. Por eso, vamos a ganar el próximo primero de julio. ¡Que viva el Frente! ¡Que vivan los jóvenes del Frente! ¡Que vivan las mujeres del Frente! ¡Muchas gracias! ¡Hasta la victoria! ¡Y vamos a ganar con Ricardo Anaya, la presidencia de la República! ¡Gracias!